Música Hoy en Cultura Enrique En el patio Saigó presenta Córdoba en la canción Paula Rodríguez, Joavi Costamaña y Diego Semperena comparten la esencia de Saigó en su estado más puro crear versiones de la música cordobesa la música que más les atraviesa ¡Que lo disfruten! Cambia todo con el tiempo Los días que se van corriendo Las luces pasan muy lento Para viajar lejos Vuela como ese viento Cargando al hombro los recuerdos Pesan como en silencio Para soltar escribo esto Y pregunto ¿Qué será, mi amor? ¿Qué será del tiempo? ¿Qué será, mi amor? ¿Qué será del viento que me llena de emoción? Mi corazón ya está sonriendo Simplificando los momentos Con el andar voy aprendiendo ¿Qué será, mi amor? ¿Qué será del viento? ¿Qué será, mi amor? ¿Qué será del viento? Mira cómo se siente Esa forma de pensar La manera de andar Mira cómo se siente Mira cómo se siente El mundo se transforma Si te mueves Soplaré para hacerte saber Que estoy cerca Y con el aire bailaré ¿Qué será, mi amor? ¿Qué será del viento? ¿Qué será, mi amor? ¿Qué será del tiempo? ¿Qué será, mi amor? ¿Qué será del viento? ¿Qué será, mi amor? ¿Qué será? ¿Dónde te has ido? Ya no te vi Abriste los cielos Te fuiste a un mundo feliz Las plantas me han dicho por ti Los sueños dorados Los sueños dorados Que un día me vas a contar Despierto, confusa Y empiezo a recordar Sintiendo, te busco Y me hundo hasta el final Despierto, confusa Y el cielo verde está Y el cielo verde está Sintiendo, te busco No, 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 no Mi niña, no me llore Que este mar salado Me guarda de esperanza Ay, 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 ay No, mi niña, no me llore Ay, no, no, no Ay, no, no, no ¿A dónde te has ido? Ya no te vi Abriste los cielos Te fuiste a un mundo feliz Las plantas me han dicho por ti Los sueños dorados Que un día me vas a contar Despierto, confusa Y el cielo verde está Sintiendo, te busco No, 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 no Mi niña, no me llore Que este mar salado Me guarda de esperanza Ay, ay, no Mi niña, no me llore Ay, no, no, no Ay, no, no No, 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 no Mi niña, no me llore Este mar salado Me guarda de esperanza Ay, ay, no Mi niña, no me llore Ay, no, no Ay, no, no No, 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 no Mi niña, no me llore Ay, mi morena En esta suciedad En esta suciedad Disparar, vender no hace falta Tener que controlar Ahí, mi morena Ahí, mi morena Detenerlo Me parece muy lógico Y entonces vi Eternos Y algo más que recordar Traición En esta tierra no se dio Y en pleno a Dios Están recordando Están recordando que sucedió Y esa congoja Ahí, mi morena Ahí, mi morena En esta suciedad Disparar, rólate a montones Y vos no lo dejás Y entonces vi Te conocí No sé qué hacer Yo soy capaz De darme más Solo por eso intento verlo Detenerlo Me parece muy lógico Y entonces vi Te conocí No sé qué hacer Yo soy capaz De darme más Solo por eso intento verlo Detenerlo Me parece muy lógico Y me parece muy lógico Y me parece... Me parece muy lógico ¡Gracias! 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 Provocado en mí Todavía Tengo la resaca De aquellos días De la mano compartida La noche Sudada Me dije todo Lo que tú eras Lo que había provocado En mí Suena la guitarra Atravesando Suena temprano Conmigo Entre las olas del mar Charlando Me dije todo Lo que tú eras Lo que había provocado En mí La respuesta vino Con el agua Sé transparente Bendecirla Con dejarla fluir Soltala Que viaje sola Y que se encuentre Que decida Lo que le hace feliz 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 echando broncas a nadie, arrastrando el equipaje de un viaje a ninguna tarde, donde me espero hace años donde viven las ideas que de a poco fui mandando por explotar mi cabeza, por entender más el nudo porque no quiero perderme, para cuidar lo que llevo para explicar el deseo de andar como ando sin rumbo soltando coplas al aire, cantando muy desde casa con voz que no era palcante, pero es parte de este viaje de un viaje a ninguna parte, donde me espero hace años donde viven las ideas que de a poco fui mandando por explotar mi cabeza, por entender más el nudo porque no quiero perderme, para cuidar lo que llevo para explicar el deseo de andar como ando sin rumbo 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 de andar como ando... sin rumbo de andar como ando 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 sin rumbo Rompió un pacto sagrado y sangró vida Esgarró su piel Rugió su cuerpo estéril a sadía Gritó tan fuerte en el cosmos Que otros copiaron su valor Una ebullición De rayos, roca luz y alba a la mía Fecundizo al mar Que así deambula el mundo en busca de algo Algo que nunca descendió Algo que nadie imaginó Y un amor Que viaja de madrugada Sangró y se hizo carne Y el hombre prendió su viaje Un barco es la tierra Navegando hasta Quién sabe Si solo al pasar Permites que me embriague de ternura Implota el rito Que reduce mi mundo a tu infinito Como el sonido a tu color Presentirás que elige amor Mi carne seguirá Tratando de vivir lo que no existe Ven en el palpitar En quienes amo y me ama Y sigo viva Habrá en el pecho al nuevo sol Oigan al niño hoy su canción Y un amor Que viaja de madrugada Sangró y se hizo carne Y el hombre prendió su viaje Y el hombre prendió su viaje Un barco es la tierra Navegando hasta Quién sabe En el pecho al mañana Y el hombre prendió su viaje Y el hombre prendió su viaje Y el hombre prendió su viaje Aquí traigo mi rocío, mi rocío fresco, mi rocío transparente, mi rocío. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla, soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el sol. Aquí traigo mi rocío, mi rocío fresco, mi rocío transparente, mi rocío. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla, soy la mujer del alba, soy la mujer del día. Soy la mujer que va hacia el sol. ¡Vacia el sol! Acomoda mi cuerpo destechado en lo urbano de tu río y esconde mi niñez en el festejo de tus cerros. Soy amasijo de tierra, labios de pez, oración de brasa y piel dispuesta para el rito. Traigo en mis ojos los ojos de mi madre, paridora de penas y desaloja de siglos. En la cinta de mi pelo hierve un sudor oscuro sin retorno. Vengo de los mares de otros siglos, soy aullido de furia adormecida, volcán de lava indígena que se resiste a morir en mi sangre. Soy memoria, fogón de piedra, matriz andina. Traigo en la pulcra humedad de la arcilla mi origen de agua sagrada. Y en sus entrañas dejo filamentos de la nueva mujer. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla. Soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el sol. Soy la mujer que va hacia el sol.